Todo aquello que decíamos cuando el PAN gobernaba, hoy encontramos nuevas luces, una disposición diferente de un gobierno federal que está dispuesto a construir junto con los diputados federales, con el poder legislativo, una nueva etapa para el campo del país. La prueba está en el presupuesto recientemente autorizado, pero también en que estamos teniendo mucha interlocución para la construcción de las reglas de operación que muy pronto se habrán de anunciar. El recurso que autoriza el poder legislativo, si no hay reglas claras, ágiles, reglas que les permitan al productor del sector social acceder a los recursos, pues de nada sirve. Entonces vemos realmente una muy buena expectativa, a Durango le va a ir bien, realmente el problema de la sequía aún no ha terminado. Ustedes saben los niveles de las presas como se encuentran. Tendremos que todavía seguir luchando por pasar esta etapa tan complicada. Esperemos que la climatología nos favorezca y que podamos en el próximo ciclo recuperar los niveles del agua y recuperar los agostaderos que están devastados. Vemos sin duda muy buena coyuntura para que podamos seguir dando pasos en el rescate de este campo tan destruido y tan devastado que tenemos.